A 50 años del golpe, este libro rinde homenaje a la solidaridad suiza, a las instituciones que acogieron a los refugiados, a las numerosas personas comprometidas con la causa chilena. Rescata el legado del exilio en el ámbito social, deportivo, político y cultural en la sociedad suiza. Vivió mi madre, y en esta ciudad viví yo también. Describe el compromiso de las nuevas generaciones con la memoria histórica del exilio. Enventa en librerías y en tiendas en internet.